Cierta vez aquel lugar Allá en la estancia el remanso Llegó un hombre forastero Dicen que venía domando Con dos tordillos de tiro Bonitos y de penachos Seinocogote de cisne Era el que venía montando Y Anselmo que era encargado Ay nomás le dio trabajo Un tal Eutaquio Contreras Era el hombre del relato Blanqueó el rancho y hizo corrales Supo entablar unos vallos La madrina o era negra Con raros dibujos blancos Y al aparearse a lo oscuro Un paisaje iba dejando Como un reflejo de luna De noche sobre algún charco Así fue pasando el tiempo Ya hacía más de diez años Que estaba en aquel lugar Y se había querenciado Se llegaba a los domingos Hasta el bolinche del pago En busca de vicio y víveres Galletas, hierba y tabaco Y tal vez por ser tranquilo Lo habían apodado El manso De barba negra tupida Y claros rasgos indianos Descendencia De su madre Según él Había contado Y algún curioso Del pueblo Comenta Que había observado Debajo de aquella barba Un veinte veo machazo Como si fuera una historia Oculta De su pasado Y un domingo De carrera Cuando hizo correr Un vallo Se le complicó La vida Culpa de ganar Cortado Los ingredos Que perdieron Entraron A provocarlo Fue corta La discusión No dio tiempo Ni apartarlo Desenvainó Una picaza Y terminó Con dos planazos Y fue la cruz De Contreras Porque el mismo Comisario Se presentó Al otro día En la tranquera Del rancho No me ofrezca Resistencia Contreras Vengo a buscarlo El manso Nos entregó Y regresó El comisario Revolcado Lleno de pasto Como cachorro Jugando Más tarde Fue una partida La que ha salido A buscarlo Pero fue demasiado tarde Solo rastros Encontraron De un montado Y la madrina Y por detrás Once vallos Y cuando llegó La noche Creían haberlo Alcanzado Al escuchar Un trope Rumbo al viejo Río sanado Pero al llegar A la orilla Del río Que venía Abramando La luna Le reflejó Casi ya Del otro lado Trece cabezas En fila Uno de ellos No iba encillado Allí empezaron Los chumbos Aunque no veían Al manso Que iba agarrado De la cola Escondido Atrás De un vallo Y cuando ganó La orilla Se oyó Un retumbar De casco Rumbo a San Miguel Del monte Comentan Que había marchado Y se llevaba La historia Oculta De su pasado Y quedaba Un puesto Solo Allá En la estancia El remanso Y un palenque Con las huellas De muchos días De trabajo Al tiempo Llegó Un puestero Que venía A reemplazarlo Y al revisar En las piezas Halló Una hoja De diario Con la foto De Contreras Por homicidio Buscado En carmen De pantagones Y siguió Leyendo Abajo Contreras Alias El tigre Y acá Lo apodaban Manso El tigre El tigre El tigre El tigre